En estos momentos hablaremos de el amor y sus tipos. Más adelante. Hola, o si aún no me conoces, soy Jerry Mercedes. Para la psicología, el amor es una necesidad fisiológica. Es un impulso que puede provocar conductas imprevisibles. Hatfield y Ramson fueron los primeros en dividir el amor en dos partes. El amor compañero y el amor pasional. El amor compañero tiene un alto grado de apego, compromiso e intimidad, aunque está desprovisto de pasión. Y este es el que sentimos por nuestros familiares o amigos. Amor pasional. Este amor es el amor que sentimos por la novia o por la chica que conocimos este sábado pasado. Este amor es más intenso que el amor compañero. Y está muy marcado por la sexualidad y el romanticismo. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos y denle un me gusta en Facebook para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su apreciado tiempo. Gracias. 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 Gracias.